Hola a todos, soy Ro y esta vez les traigo un video de situaciones defensivas, específicamente contra el 4-4-2 de Paul. Y quiero explicar una técnica muy específica pero muy importante en cuanto a defensa en Tekken. Primero les voy a mostrar el 4-4-2 de Paul. El 4-4-2 de Paul tiene tres opciones. La primera haciendo un golpe medio, castigable en menos 12. Extremadamente lineal en los dos lados. Pero de nuevo, como medio, si se agachan, les va a pegar. Esta opción puede ser cancelada. Seleccionando hacia atrás. Estoy haciendo el Just Frame por accidente. La segunda opción es la versión Just Frame. O digamos de marco justo de este movimiento. Es decir, si Paul pega el 1 justo cuando es bloqueado o cuando pega, sale este golpe alto rápido. Este golpe alto rápido no permite hacer sidestep. No hay movimiento lateral. Si trato de moverme para el otro lado me voy a agachar. Si intento moverme para la izquierda. Simplemente nunca va a salir el sidestep. Es un golpe alto, seguro. Y como un golpe alto puede ser castigado al agacharse. ¿Por qué no me deja agacharme? Ah, no estoy metiendo suficiente agache, por así decirlo. Pero ustedes pueden meterlo en launcher, después de agachar este movimiento, como muchos golpes altos que existen en el juego. Entonces, este se vence agachándose, ¿no? Y el golpe medio se vence con sidestep o quedándose parado. Y vamos a ir con la última opción. La última opción de Paul, en mi opinión la más débil, es un golpe bajo. Extremadamente castigable en menos 19. Muy lento. Es decir, se puede reaccionar. Me parece que son 36 frames de salida. Tienen que reaccionar a esto. Si no reaccionan, es un problema. Paul puede castigar esto. Perdón. Paul puede cancelar este movimiento. Como pueden ver ahí. Déjenme hacerlo bien. Nada más dejando atrás, presionado. Y de hecho lo deja bastante seguro. Así que si ven que lo cancela, recomiendo que nada más avienten un poke. Sé que está diciendo ahí que lo estoy castigando. Pero eso es más como... Por si no avienta el bajo. Nada más estoy metiendo un poke. Usen un poke seguro. Si le pegan van a tener ventaja. Y si no le pegan, pues van a estar seguros. Todo debe estar bien. El golpe bajo no me interesa mucho ver en esta sesión. Porque, de nuevo, vean la lentitud con la que sale. Pueden hacerle un low parry. Pueden agacharse, bloquear y castigar. Hacer su combo de lanzamiento. Hacer que pague caro por hacer esa decisión. Pero de nuevo, les digo. Esta opción débil no es la que me interesa. Me interesan las otras dos opciones. Que como parece ser... Que nos está forzando a adivinar, ¿no? Si vemos que Paul mete 4x2. Parece que solo tenemos dos opciones. Que es agacharnos. O quedarnos parados. Si me agacho, voy a esquivar el golpe. Pero el medio me va a pegar. Y si me quedo parado. Él se puede quedar seguro. Cuando aviente el golpe alto. Pero voy a poderlo castigar en el golpe medio. O al menos, eso parece. Y la razón por la que no me gusta dejar que los Pauls hagan esto. Es por esta situación muy común. No me salió el Just Frame. Como es un tantito Just Frame. Ándenle. Es que muchas veces los Pauls van a aventar el seguro. Seguido de la teclada. La teclada tiene la bondad de que esquiva golpes altos. Entonces, si bloquean esto, les recomiendo aventar un golpe medio. Tengan cuidado. Les recomiendo que sea homing. Porque obviamente él tiene opciones defensivas. Pero podemos brincarnos todos estos riesgos. De que él aviente un tackle y nos pegue. O lo que sea. Desensamblando estas dos opciones con una sola opción. Vamos a prender a Paul de nuevo. ¿Ok? El golpe medio es muy lento. En cambio, el golpe alto es muy rápido. Entonces, la idea aquí es agacharse lo suficientemente rápido. Para esquivar el golpe alto. Y estar a tiempo para castigar el golpe medio. Ahí me agaché demasiado tiempo. Ah, y ahí me pegó. Eso no fue castigo. Con un poquito de práctica. Esto siempre les va a salir. Acostúmbrense. A que solamente estén agachando el golpe alto. Y cuando salga el golpe medio, castíguenlo. Con su castigo de 12 frames más óptimo. También pueden castigar el golpe alto. Una vez que ya estén bien acostumbrados. Si quieren optimizar. Saquen su 12 frames. En el caso de bloqueo. Y estoy esperando que dé el golpe alto. Pero no estoy viendo el golpe alto. Y avienten un launcher. Cuando vean que es el golpe alto el que entra. ¡Wow! Mis frames. Bueno. Este ejercicio les va a servir mucho. Para simplemente no permitir que Paul. Tenga acceso a este mix up. Y ni siquiera se tienen que preocupar. Por las cosas que hace Paul. Después del Forward Forward 2. Este ejercicio defensivo. Que les estoy mostrando aquí. Es un ejemplo de Fuzzy Guard. O Fuzzy Duck. Traducido como. Guardia difusa. O agache difuso. Le dicen difuso. Porque básicamente te estás agachando. Y no te estás agachando a la vez. O mejor dicho. Te estás agachando solamente. El tiempo que necesitas agacharte. Y no más. Para poder bloquear los medios. Que puedan venir. Siempre que haya golpes altos. Bajos. Y medios. Que vengan en distintos tiempos. Y ustedes puedan agacharse. De manera muy corta. Para contrarrestarlos. Van a escuchar la palabra Fuzzy. Fuzzy. O ya sea en el contexto de Fuzzy Guard. Fuzzy Duck. Fuzzy Low Parry. Existe Fuzzy Sidestep. Pero eso no es algo que voy a cubrir aquí. Generalmente aquí nada más estoy haciendo un Fuzzy Duck. O un Fuzzy Guard. Mi agache es difuso. Mi guardia es difusa. No estoy mostrando ni guardia alta. Ni guardia baja. De manera absoluta. Y esto es para poder desensamblar dos ataques. Que tienen distintos tiempos. Esto no siempre se puede hacer. Van a tener que ir contra distintos personajes. Para ver que se puede y que no. Pero esta técnica defensiva. Este Fuzzy Guard. Es tan importante. Que si ustedes van a cualquier torneo. O ven cualquier torneo. Van a ver que la gente que es buena. Está haciéndolo todo el tiempo. Incluso cuando no están en una situación. De bloqueo defensiva como esta. Van a estarse moviendo. Van a estar haciendo sidestep block. Hacen un sidestep bloquean. Un sidestep low parry rápido. Low parry sidestep. Ese tipo de cosas. De que se mueven. Empiezan a aventar low parry. Se agachan rápido. Se vuelven a levantar. Están haciéndolo. Porque están tratando de cubrir. Varias opciones al mismo tiempo. Que puede aventar su oponente. Después de ver sus hábitos. Y saber más o menos. Cómo avientan low. Pero no se quieren arriesgar demasiado. Algo que sucede mucho. Es por ejemplo. Un backdash. Y luego se agachan. Y eso se puede usar. Para evadir medios. De corto. Alcance. O de medio alcance. Más o menos. Y se pueden cubrir. Contra. Contra un posible bajo. Que llegue bastante lejos. Casumi no es un buen ejemplo. En este caso. Pero. Sucede un poquito. Con por ejemplo. King. King es uno de los personajes. Que puede hacer eso. Y eso si estás ahí. Es lo que te estaba haciendo. Y por eso. Te puede hacer low parry. A casi todos los bajos. De alto alcance. Que tenías. Y voy a poner en la descripción. De hecho. Un clip que me gusta mucho. De Levo. 2019 creo. Y creo que era el Levo americano. De Kudans. Aventándose un fosil. A eléctrico. Justamente. En esta situación. Él reconoció. Que después del alto. Podía aventar un eléctrico. Esto obviamente ya viene con. La memoria muscular. Que tiene ya Kudans. Es que es. Muy superior a la mayoría de la gente. Si es que conocen a Kudans. Él ya tiene un eléctrico listo. Cual hopkick. Jugando Devil Gen. Lo voy a poner en la descripción. Les va a gustar mucho. Él estaba haciendo esto. Él estaba cubriendo. Tanto altos como medios. Con un agacho muy rápido. Y bueno. Creo que ya me explayé mucho. Explicándoles. Cómo defenderse. Contra el 4-4-2 de Paul. Utilizando Fossigard. Entonces. Vamos a despedirnos. Fui Ro. Y esta fue situaciones defensivas. Con Paul. FW4-2. Hasta luego.